La PES en Bicicleta Todos los viernes a las 21 horas por FM Latina No va a parar, la fiesta con máquina no va a parar La PES en Bicicleta Continuamos en este viernes de principios de mayo con La PES en Bicicleta Y como anunciamos al comienzo del programa, ya está con nosotras al aire Mauro Cabral, él es activista de Intersex Gracias Mauro por estar con nosotras, buenas noches Buenas noches Había algo que te comentábamos que queríamos arrancar a hablar Porque fue un poco de las últimas cosas que leímos y que más nos interesó Tenía que ver con esta declaración de San José de Costa Rica Que salió después de la conferencia latinoamericana y del Caribe de personas intersex Que hablaban como de esta necesidad de pensar en escribir propiciamente desde el español Y desde el portugués como lenguas maternas Y lo pensamos desde un ámbito en el cual casi todas las cosas que leemos son traducciones O directamente estamos en inglés y quienes pueden acceden a ellas y leen ¿Por qué les parecía importante, cosa que también aparece en el libro Interdicciones, la parte de escribir o potenciar las escrituras y las lecturas en español y portugués? Bueno, eso tiene distintas explicaciones Por un lado, por supuesto, tiene que ver con reconocer las realidades de las personas que estábamos participando de ese foro En el idioma en el que vivimos esas realidades Pero también es una interpelación política a dos cuestiones que están muy relacionadas Por un lado, en general, el modelo médico hegemónico que baja los protocolos de atención hacia personas intersex Es producido en inglés Y en ese sentido, digamos, nuestros cuerpos son afectados por formas de conocimiento que figuran o que se producen esencialmente en inglés Pero además, el activismo hegemónico es el activismo que se hace en inglés Con lo cual, incluso la participación en espacios de resistencia o de articulación política se ve complicada Para quienes estamos en Latinoamérica y activamos en español o activamos en portugués Bueno, porque la conversación global sobre activismo intersex es una conversación en inglés Anglosajones Claro, ahora, algo que se planteó también en el interior del foro Es que idiomas como el portugués o como el castellano También son idiomas colonizantes Por lo tanto, e incluso términos como el término intersex Que es un término anglosajón Resulta un término colonizante respecto de otras experiencias Entonces, por eso es que la declaración del foro intenta abrirse hacia el reconocimiento de experiencias que han sido colonizadas e invisibilizadas históricamente por idiomas como el castellano o el portugués Y de estas lenguas, ¿cómo podemos, utilizándolas, expandir sus límites? Como, si bien son lenguas, el portugués y el español, generizadas, que marcan mucho el binarismo genérico ¿Cómo podemos hacerlas como explotar un poco y romper un poco sus límites para ir utilizándolas e ir un poco más allá, digamos? Yo no tengo una fórmula para pasar No tengo una receta Creo que están buenas todas las formas de exploración en la lengua Siempre y cuando no se transformen, no se cristalicen En una receta donde la utilización de una serie de terminologías, no sé, desde cuerpos no hegemónicos, cuerpos disidentes, cuerpas y lo que fuese Que todo eso se traduzca en una posición que haga que quien usa esa terminología sienta que de alguna forma ya alcanzó un grado de emancipación o de iluminación O de deconstrucción Entonces, en ese punto, yo creo que hay que prestar mucha atención a la capacidad que tiene la norma para restituirse en otro lugar O sea, para hacerse cuerpo, o para hacerse cuerpa O hacerse cuerpe Y seguir operando incluso contra nuestras mejores intenciones Cuestionar nuestras propias buenas intenciones, digamos Claro, y cuestionar los eslogans Me parece que hay, comentaba hace un rato un espacio que me tocó estar hace unos días En que se repetía todo el tiempo, desde otras personas, la invisibilidad intersex Y cómo los cuerpos intersex están invisibilizados Claro, y la gente repite eso, es lo que conoce, le funciona Pero es un punto de decir, mirá, está todo bien Pero yo estoy acá, soy intersexo, soy gordo, no hay forma de no verme Entonces, ¿qué pasa cuando incluso adelante tuyo la gente te repite que sos invisible? Bueno, porque aprendió que esa es la forma políticamente correcta de hablar de tu identidad o de las identidades no hegemónicas Entonces, hay un punto donde a mí me gustaría que pudiéramos explorar formas que no tengan que ver con recurrir a eslogans Que funcionan como ladrillos, así como rastis de conversación Donde nos intercambiamos fórmulas y creemos que entendimos todo y estamos completamente de acuerdo Pero en realidad, lo único que hicimos es como repetir un canon de corrección política Y donde muchas veces me parece que esa corrección política viene a tapar la no ganas de querer hacer una pregunta Que es, ¿cómo preferís que te llame? ¿O cómo te parece que podemos hablar de este tema? ¿Cómo te parece nombrar a esto? Porque si no le estoy asignando yo No, es cuerpa, es invisibilizada, es lo que leí hace dos minutos en Twitter que más o menos iba por acá el tema Es decir, ¿cómo lo nombramos? Abrir la duda Bueno, sí, yo la verdad que no sé qué De nuevo, no tengo idea Acá no venimos a hacer verdades, vos no te preocupes Claro, es decir, por un lado está la idea de que si hablamos usando las mismas palabras entonces estamos de acuerdo Pero basta, y los espacios son súper disidentes Ahora, basta que alguien use otra palabra para que de pronto maneja una policía de la lengua disidente Y te aplique la ley y te digan No, pero no tenés que, no se dice así La disidencia se dice de esta u otra forma Y van a decir, bueno, pero la verdad que sería bueno poder abrirse a otro juego del lenguaje Ahora, la cuestión de, bueno, yo te respeto a vos, entonces vos me respetas a mí También crea otra serie de problemas O sea, yo creo, vengo muy hinchado a las bolas, no sé si se puede decir acá Con el tema de la autopercepción, de cómo las personas trans nos autopercibimos Entonces todo deviene autopercepción Entonces la gente dice, no, pero yo no me autopercibo, me entendés, como blanco Yo no me autopercibo, me entendés, es como que yo que vivo en Recoleta Pero yo me autopercibo como que vivo en otro lado, en otro barrio Yo en realidad vivo, me autopercibo como viviendo en la boca Y no, hay algo ahí de la retórica de la autopercepción Que termina transformando lo que construimos hablando en una mierda Donde para respetar, para que alguien respete mi identidad Se me exige, piense que tenga que respetar cualquier tipo de pelotudez Que la otra persona quiera decir acerca de sí misma Bueno, honestamente prefiero un poco más de conflicto Un poco menos de corrección política Y decirle a la gente, no, mira, la verdad es que no estoy de acuerdo O hacer la pregunta, ¿no? Charlemoslo Charlemoslo, cuando algo se presenta como hegemónico Decir, bueno, pero qué quieres decir con eso Qué significa que Yo, que muchas veces me toca dar talleres Los talleres que son más difíciles de laburar Son aquellos donde todo el mundo ya tiene Todo el mundo se autopercibe como diverso y o disidente Y tiene todas las respuestas ya preparadas Y tiene todas las palabras correctas Pero no tenés ninguna Pero no podés hablar O cuesta muchísimo más hablar de lo que la gente de verdad cree Y cuando rompes ese idioma políticamente correcto Bueno, aparece un poco más cuáles son las convicciones Que las personas tienen Porque incluso todo ese bagaje No hace que la gente sea menos normativa en términos corporales O que no tenga más reacciones o lesbofóbicas o transfóbicas La verdad, rascás un poco Y lo que aparece son toda una serie de afectos Que el lenguaje doméstica Pero que están ahí modificados Mauro, te cambio un poco el eje Quería preguntarte ¿Por qué crees vos que en la mayoría de los países Todavía se requiere o se pide Un diagnóstico para pedir legalmente un cambio de género O para transicionar, por ejemplo? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta todavía? ¿O para qué sirve? Si crees que sirve para algo ese diagnóstico Mira Yo creo que tiene que ver Con la misma concepción tutelar Que existe Sobre los cuerpos con capacidad Para gestar Hay un control estatal Acerca de quién es quién Cómo se asigna Quién se puede casar Quién puede tener hijos Quién puede adoptar Es decir que en ese sentido El diagnóstico funciona muchas veces Como el control en la entrada El diagnóstico es el guardián en la puerta Y ese diagnóstico Tiene dos caras Por un lado Diagnóstica que la persona Sufre de un trastorno Que en este momento es un trastorno mental Pero por el otro lado O sea Lo cual Dentro de un universo Digamos Donde el diagnóstico mental Está muy relacionado El diagnóstico de trastornos mentales Es muy relacionado con el estigma Respecto de la enfermedad mental Ya coloca a la persona Como en un lugar Minorizado Pero además Con su autonomía Digamos Puesta en cuestión Porque es alguien que sufre Oficialmente de un trastorno mental Pero la otra cuestión La otra cara del diagnóstico Es que tenés que probar A través de una serie de test De exámenes diagnósticos Que sos un hombre O que sos una mujer Con lo cual Digamos Tenés un panel O tenés una psiquiatra O qué sé yo Que testigua Esa es la otra parte del diagnóstico Que sos un hombre o una mujer Como que el Estado Se basa en esa autoridad Ahora En relación con El acceso a hormonas Y a cirugías El diagnóstico Cumple otra función Y es como la parte Más perversa Del trabajo Sobre despatologización Cumple la función De garantizar El acceso A prácticas de salud Y el reembolso De esas prácticas Con lo cual Si no existe Un diagnóstico En ese momento Hay países Donde las personas No tienen acceso A cirugías O hormonas O Lo tienen que pagar Por su cuenta Nosotros lo que esperamos Es que en los próximos años Eso Se elimine En este momento Hay muchos problemas En distintos países Para acceder Incluso teniendo el diagnóstico O sea que es un problema Ya De acceso universal A la salud Y este diagnóstico Que de alguna manera No Que viene Desde el lenguaje De la medicina Que es esta lengua Y este lenguaje Que habilitan Ciertas cosas Habilitan Que te cambien el DNI Habilita Que te den hormonas O si En caso que lo quieras Te da cirugía ¿Cómo se puede Disputar De alguna manera Desde adentro A esta medicina Que quiere tener La última palabra Que quiere imponerse Con sus definiciones Bueno El movimiento trans Viene llevando adelante Una campaña muy fuerte De patologización Y hay una iniciativa Internacional De trabajo Digamos De monitoreo Del proceso de reforma De la clasificación Internacional de enfermedades Que termina Digamos Formalmente Este año Lo que se va a conseguir Este año Es que Se borre La mayor parte De las categorías Que en este momento Patologizan A las personas trans Que se cree Otra categoría Que va a estar incluida En otro capítulo Que es el de condiciones Relacionadas con la salud sexual No es Lo que Lo que queríamos Al principio Del proceso Es lo que se va a poder Conseguir ¿Qué han propuesto Perdón En realidad Es muy complicado Introducir una categoría Primero Que en este momento Es imposible Borrar Digamos Toda referencia A las personas trans De la clasificación Porque si no Lo que se cae Es eso Son las prestaciones De salud Entonces era necesario Tener una categoría El punto es ¿Qué categoría Metes En la clasificación? Porque la clasificación No puede ser Cualquier experimento Digamos De Supongamos No sé Que uno quisiera tener No sé Hubiera un acceso A la salud Un tipo de Prestaciones de salud Específico Para lesbianas Decía Bueno ¿Y cómo lo codificas? Porque En realidad No podés poner Que ser lesbiana Es un trastorno Cualquier cosa Que vos pongas En la clasificación La clasificación Te lo devuelve Como un trastorno Entonces había gente Que decía Bueno pongamos No sé Inconformidad de género Bueno claro Es que es un trastorno De inconformidad de género Cualquier cosa Que pongas Te devuelve De ese peso Claro Entonces Lo que se ha propuesto Lo que ha propuesto La Organización Mundial de la Salud Es una categoría Que a mí me disgusto mucho Que es la de incongruencia De género Pero de una incongruencia Autodefinida Con lo cual Digamos Se transforma En la sensación Que tiene cada persona O que tiene una persona De que su identidad de género Es incongruente Con el cuerpo que tiene Y por eso Lo quiere Lo quiere cambiar Eso Digamos No le gusta mucho a nadie Se ha aceptado Digamos Como Concibilidades De que se mejore En lo que nadie Está de acuerdo Es en la categoría De incongruencia de género En la infancia Porque no tiene No hay prestaciones Médicas No hay cirugías Ni hormonas Para Niñas trans Pero bueno Esperamos poder sacarla El año que viene En la primera En la primera ronda De revisión Ahora Eso tiene que ver Con el trabajo formal Con la organización Mundial de la salud La otra es despatologizar La vida cotidiana Que eso es un poco más Eso es un poco más difícil Sacarnos Los diagnósticos De Es decir Por un lado Sacarnos La patologización De encima Pero por el otro lado Además Librarnos Del estigma Asociado A ciertos diagnósticos Pues movimiento Por la despatologización No es un movimiento Que afirme Que los diagnósticos No existen Para nosotros Patologizar Es considerar Que algo Que no es una enfermedad Es una enfermedad Pero eso no niega La existencia De la enfermedad Ni la existencia De la enfermedad mental Entonces Lo que ocurrió En algún momento Hace unos 5 o 6 años Atrás Es que parece Que para hablar De despatologización Era necesario Negar Que existía La esquizofrenia O que existía El autismo O que existía Digamos Toda una serie De variaciones O de trastornos O de espectros Que requieren Formas Digamos De atención O de entradas Al sistema De salud Es decir Tratar de evitar Caer en un movimiento Hiper liberal Donde Todas son Simplemente variaciones Y a nadie le importa Cómo haces Para acceder A una práctica Concreta De salud Y hay algo En cuanto A lo médico Que nos llamaba Mucho la atención Que nos llamaba Mucho la atención Para debatirlo En otro campo Que es La ética Médica Cuanto Dentro Si se puede decir Algo así Como en los circuitos O en los círculos Donde se piensa Las teorías De género De diversidad corporal Cuanto se habla Y se piensa Sobre la ética Y la ética médica Cuantos espacios De debate hay Para poder disputar También hay un poder Que es Sumamente controlador Mira Yo creo que Hablar con Con médicas En general Es muy difícil Porque No les importa Nada De lo que nadie Más tiene Para decir Es decir Que en ese sentido Entre Profesionales De salud Y pacientes Y ex pacientes Existe una brecha Muchas veces Insalvable Me ha tocado Participar De distintos espacios De discusión Lo que pasa Es que en general Conversan Y se felicitan Mutuamente Por lo ético Que está haciendo El abordaje Les encanta felicitarse Nunca hablan con respecto A las experiencias Que cuentan los pacientes No Porque en general No se toma en cuenta No Claro Eso no se toma en cuenta Existe Hay una Categoría Que a mi me gusta muchísimo Que es De Miranda Frickler Que es una Filósofa Feminista Que es La de Injusticia epistémica De en general Quienes somos pacientes Si nuestro testimonio Necesariamente Se percibe como Inferior Como Simplemente Que es un Testimonio Digamos Como una vivencia Individual Claro Pero que además Está mediada Por el resentimiento Por ejemplo Por el dolor O por Y eso lo invalida Y eso lo invalida Exactamente Entonces Se vuelve Eso se vuelve Muy difícil De De procesar Ahora Por el otro lado Siendo un activista Intersex Lo que pasa Es que muchas veces Nos encontramos Con profesionales De la salud Que exigen Que se reconozcan Sus mejores intenciones Y está todo bien Digamos Con las mejores intenciones Pero En realidad No vale nada La posición Del movimiento Intersex Como la posición De Naciones Unidas Es que Mutilación genital Intersex Y otras prácticas De normalización Son violaciones graves A los derechos humanos Son Crímenes De lesa humanidad Son Son imprescriptibles Entran dentro Del marco Del mandato Como una relatora Especial sobre tortura Y Y los médicos Dicen Bueno Pero Nosotros que tenemos Las mejores intenciones Y hemos hecho eso Como alguien Se va a atrever A acusar Bueno Yo tenía Estaba en una discusión También había alguien Que decía Yo como médica No es que yo me levante A la mañana Con ganas De torturar a alguien A mí Realmente Honestamente Me resulta completamente Indiferente Las ganas Con las que alguien Se levante a la mañana El punto son Las prácticas Si esas prácticas Son tortura Y bueno Entonces si la gente No querrá ser juzgada Como torturador O torturadora Entonces deberán Cambiar las prácticas No tiene Mucha más Vuelta Así que En ese En ese sentido Es como que En el último momento Quienes deberían Digamos Por una cuestión ética Dedicarse a curar A acompañar Y que se yo Aun habiendo producido El daño Requieren que seamos Las personas intersex Las quienes cuidemos Y digamos No, claro Pero No te angusties Viste Yo reconozco Tus mejores intenciones Y No No resensibilizar Una zona que perdió Sensibilidad Una buena intención No, tal cual Yo Digamos También por una cuestión De edad O de impaciencia O de O de O de O de O de todo ¿Me entendés? O de incorrección política Puedes decir No, bueno, claro Digamos Siendo judíos No, pero los nazis También Tenían Las mejores intenciones Que era una raza ¿Qué sé yo? Ellos querían el bien Claro Ahí vos te manchas Con un trip ¿Me entendés? Tengo las mejores intenciones Del mundo No quiero que nadie sufra A mí no me cabe Ninguna duda Ahora Cuando alguien te dice No Pero esto es una práctica Mutilante Y la seguís haciendo No hay autocrítica Bueno, mijita Mijito No hay autocrítica Hay miedo Hay un poco así como De De Reacomodamiento Porque saben Que cosas que están Que están cambiando Y porque ya El movimiento Intersex No está No está solo Entonces Tenemos distintos Espacios así como este Hay gente Y hay gente que entiende Y que toma La palabra Y que escribe Y Bueno Digamos Hay movimientos Que se van dando Y me imagino Que también Ubicarse Dentro Del campo De De las alianzas Que se pueden forjar Dentro de la diversidad corporal Más que de género También potencia El poder pensarlo Desde este lado Y articular Esto Más alianzas Más puntos De De Encuentro Eh Si Para decirlo corto Corto y al pie Si Tiene Tiene sus vueltas Es decir Yo Como activista Intersex En general Lo ideal Es hacer alianzas Con todo el mundo Y poder decir a la gente Mira No hace falta ser intersex Para hablar de cuestiones Intersex Intersexualidad no es Una identidad Y que Con un cuerpo Todo el mundo Tiene un cuerpo Y si vos vivís acá Y te jode que en la Argentina Se mutilen personas intersex Bueno Este es tu país Hacete cargo O sea Es lo que pasa Es tu época Lo escuchaste Lo viste Sabes que existe Bueno Que vas a decir hoy al respecto Ahora Por el otro lado Lo que nos pasa Muchas veces Sobre todo Con el movimiento GLTBI Hegemónico Es que Existe una colonización Espantosa De las cuestiones intersex Entonces Ahí es donde el movimiento intersex Dice claro Alianzas sí Pero con liderazgo intersex Porque si no Nos volvemos una letrita más Que otros movimientos Administran O nos pasa Digamos también Con el movimiento feminista Donde de vez en cuando Se pone de moda Hablar De niños Niños intersex O son mutiladas Para mostrar Cómo funciona La violencia de género En contextos médicos Pero después A la hora de discutir Agendas De derechos sexuales Y reproductivos No hay modo De participar De posiciones intersex Entonces Yo creo que Alianza con todo el mundo Sí Pero también Como dice la Biblia Postura crítica Inocentes como palomas Pero Hasta el punto como serpiente Nos quedamos con esta enseñanza Bíblica De Mauro Cabral Tal cual Mirá Te digo Qué triste todo esto Nos vamos con la Biblia Y nos quedó pendiente Hablar del goce Así que Mirá No sé si Parte 2 Parte 2 Parte 2 Tal cual Mirá No sé si te volveremos a invitar Bueno Bueno espero No sabría Esperen que averigüe algo de eso No es No No pero oja Sé más de la Biblia Me parece que digo Nos reencontraremos Entonces Nos vamos Nos fuimos Gracias a todos los que estuvieron del otro lado Gracias a Cami Y como si me decimos Aguante la comunicación Alternativa y Transfeminista Chau Chau Nos fuimos Chau Chau